El buen trato económico que me quieren dar, pero prefiero irme a mi casa, hacer cualquier cosa. Un tiempo estuve vendiendo, hacía comida, vendía comida. ¿Vendías comida? Sí, vendía comida, hacía manualidades. Quiero agradecer a todas mis amigas que me compraban mis bandejas, mis... todo, vendía de todo. ¿Qué hacías esa temporada después de irte? ¿Bandejas de qué? No, de trupán, de madera. Las pintaba, les ponía resina, vendía. ¿Cómo? Entonces, ¿sabes a qué quiero llegar, John? Cuando dicen, 14 años, donde nos lastimaron, donde nos hirieron y demás, ya, ni modo, es parte de nuestro trabajo. Pero hay otro grupo de 14 años que dice, sí, pero yo tengo guaguita, sí, pero yo estaba enfermo, sí, pero mi mamita... Todos tenemos hijos. Yo tenía a mi hermana enferma con cáncer, todos. Pero pesó más nuestra honestidad, nuestra dignidad. Y mientras tengamos dignidad, los periodistas vamos a poder levantar la frente, hablarle con honestidad, así a los ojos a la gente. Jimena, este ha sido definitivamente tu año. Decimos, es la mujer del año porque... Lo dices tú. No, lo digo yo y con justa razón, con justa razón. ¿Sabes? Porque además te reconocemos esa valentía que tú has expuesto. Si se va a hablar de un hecho este año como más importante, es la caída de Evo Morales, el tropiezo de Evo Morales por la pitita. Pero además de eso, tu entrevista con los ingenieros que determinaron encontrar indicios poderosos de fraude en las elecciones. Quizá, no solamente fue el programa del año, fue con la mujer también que lo hizo posible. Yo creo que de eso se habla y de eso hablan todos, Jimena. Cuando bromeaba y decía que te llamaba tu teléfono y me contestaba alguien diciéndome seguridad, me imaginaba, porque quiero provocar en ti, que le cuentes a la gente cómo es llegar a un momento de esos donde tienes de repente la responsabilidad de la papa más caliente del año, a sabiendo de que cuando salgas vas a arriesgar tu vida, la vida de tu familia, los trabajadores de un canal de televisión, a quienes vas a entrevistar. Y que a partir de ese momento tendrás que cuidarte porque cualquier cosa te puede pasar. Contéle a la gente cómo es eso, Jimena. Es abrir mi corazón, John, y lo voy a hacer. Cuando estaba lista ya la entrevista con los ingenieros, teníamos un contacto al que no lo veíamos, pero sí, y luego Edgar que decide dar la cara, le proponemos ya, pero periodísticamente, que sea con la página oficial y que la gente nos vaya ayudando para que todos se sumen. Ok, aseguramos que las redes en TVU estén listas, Facebook, todo. Empieza el programa y mientras iban mostrando todo el detalle, la gente nos enviaba. Y también nos enviaban amenazas. Me enviaban a mí, a mi celular. Yo tengo muchos contactos con el exterior. Todavía no llegaban números del exterior porque de Facebook llegaban mensajes y decían yo estoy en Barcelona, por favor, esto ha pasado. Yo estoy en tal lugar. Empecé yo a, así, alo, tal ministro ya pago por tu cabeza. Eso me decía. Llegó otro mensaje de alguien muy cercano al gobierno que se fue y me ponen, no voy a poder ayudarte, pide seguridad para ti, para el ingeniero. Muy cercano a esa persona que yo sé que está viendo el programa porque te admira muchísimo, te quiere mucho. Que Dios lo bendiga porque fue muy importante ese llamado. Así, de primera línea. No voy a poder ayudarte. Pide seguridad y hazlo público. Y fue ahí donde le muestro a Edgar así el celular y le digo, sigamos. Estamos por buen camino. Porque si estos se están asustando, si estos están empezando a amenazar, vale la pena todo lo que nos pueda pasar después. Al final, ¿qué? Me pueden herir, me pueden lastimar, ¿cómo? Físicamente. Más heridas que haber visto a gente inocente en la cárcel. Más heridas que haberme dejado mucho tiempo sin un sueldo. Con Edgar dijimos, sigamos. Y dijimos, estamos por buen camino. Se lo debemos a Bolivia, se lo debemos a nuestros hijos y no permitamos. Dios los puso acá. Y hasta la gente que estaba con su pitita en las calles. Mi mamá de 75 años, perdón mamá, en la carretera en Camiri, con su pitita y sus amigas. Los jóvenes que se estaban haciendo gasificar y pegar y todo. Y nosotros como periodistas no podíamos contribuir a eso. Lo dejamos. Y me di cuenta que ahí iba a cambiar todo. Pero ahí también dije, adelante. Coraje, valor, dignidad. Es lo que siempre tuvimos. Y fue así. Pedí las garantías, pedí seguridad. Y en ese momento me sentí arrombada por la gente. Terminamos la entrevista, el director del canal dijo que siga, que siga y que siga el programa y que siga el programa. Nos extendimos por más de media hora. Terminamos a las 12 de la noche. Y vimos que llegaba gente, amigos de Edgar Villegas, su familia. Y vi un grupo grande de chicos de la universidad afuera. Y me dijo, no, no, no te vamos a dejar, no te vamos a dejar. Entonces terminó la entrevista, nos abrazamos con Edgar. Lloramos porque sabíamos que a partir de ese momento algo podía pasar. Pero que nuestra función ya estaba hecha. Llegaste a tu casa y ¿qué sucedió? Llegué a mi casa, mi esposo no estaba acá. Mis hijas estaban con el celular y empezaron a escribirle, sus amigos. Mi celular se quedó sin batería por toda la información que me llegaba. Mi productora llama inmediatamente, vienen, la ayudan a Denise, que me ha ayudado mucho. También, y ella arriesgando, porque mamá de dos chiquitos, ¿no? Y las dos mujeres, salimos muy tarde, somos tres mujeres en el Jaquimate. Llamo un radiotaxi. El seguridad del canal me hace subir al radiotaxi. Me voy en el radiotaxi y por el cine 6 de agosto veo que se mueve una vagoneta delante de nosotros. Y veo que también dos motos se mueven detrás mío, delante de nosotros. El taxista no sabía de qué se trataba. Yo agarré el celular que estaba sin batería y me puse a filmar como si estuviera filmando. Y no tenía nada, no tenía ni batería, nada en mi celular. Entonces esos vehículos se fueron. Le dije, vámonos, le doy la dirección y al entrar a mi casa hay una avenida y como un puente. Llegando a mi casa habían dos vagonetas con vidrios oscuros cerca a mi casa, en la puerta. Lo único que he hecho desde el momento en que me he subido a ese radiotaxi y he llegado a abrazar a mis hijos ha sido pedirle al alma de mi padre y al alma de mi hermana que me hagan llegar a abrazar y a besar a mis hijos. Es lo único que quería. Decía, si después de esta noche puedo besar, abrazar a mis hijos, sentir el calor de mis hijos, no quiero nada más. Abro la puerta y mis hijas salen llorando a gritos porque los amigos les decían, ¿qué pasa a tu mamá? Mi mamá está buscando a tu mamá. Y yo agarro, veo, lo cargo y me dicen, desconectate del celular. Lo primero. Ay, bueno. Y pongo un mensaje, estoy bien. Y como había muchos chicos, chicas de las movilizaciones que estaban en la puerta del canal, subieron algunos de que nos habían agredido a la puerta. Entonces, eso yo también quise aclarar y de ahí ya me desconecté. ¿Nunca te agredieron en la puerta del canal? No, jamás. ¿Nunca te agredieron? Ese grupo. Pero sí, sí sentiste persecución desde que te subiste al taxi y esas dos vagonetas. ¿Qué pasó ahí en el puente cerca de tu casa? Nada, pasé y estaban ahí. Pasé, llegué y las vagonetas siguieron por la avenida paralela hasta que me paré, entré a mi casa y ellos se fueron. ¡Wow! Al día siguiente llamó mucha gente, mucha, mucha gente porque un rato de esos tuve que prender el celular porque necesitaba ver, este, hubo alguna representación extranjera que pidió, ¿no? Si quería yo protegerme, me llamó gente de Amnistía Internacional. ¿Te hicieron una embajada? No, o sea, sí, un espacio, pero a través de Amnistía Internacional, porque la entrevista había llegado a más de lo que yo pensé. Claro. Yo no me imaginé el impacto que iba a tener, John. ¿No calculaste lo que iba a ocasionar? No, porque, ¿sabes qué? Yo lo hacía con... yo estaba trabajando con el corazón ahí, no estaba trabajando como un cálculo. Claro, midiendo ratings e impactos. No, no. Reconozcas que hay muchos que trabajaron para ese momento que fue descoyante en la televisión boliviana con tu entrevista del año, pero sin ti adelante tampoco eso hubiera sido del impacto, o sea, Jimena fue la que presentó eso. El trabajo de un montón de gente, tuviste la cara ahí, eso también hay que reconocerlo. ¿Sabes qué fue lo más duro? Bueno, contactamos a Neotec para que nos sigan dando información oficial de lo que ocurría. Y bueno, nos hackearon la página. Teníamos listo el contacto con Marcel Guzmán. Ahí está la foto. Ellos son los héroes. Bueno, yo los estoy entrevistando, pero ese es el equipo. Ellos son. Honor a quien honor merecen. Ellos son yo. Jimena, le quemaron la casa a Casimir Alemán. ¿Qué sentiste en ese momento? Mucha impotencia. Mucha impotencia de no poder ayudarla. Le llamábamos al capitán de bomberos, llamábamos a todos y no podíamos hacer nada. Y en ese mismo segundo yo estaba siendo perseguida también. Y me estaban llevando de un espacio a otro, a otro, a otro en plena lluvia. ¿Ese momento te evacuaron de tu casa para llevarte a otro lugar? No, estábamos en el canal. Estábamos en el canal. Y yo cuando entré al canal, porque estuvimos en toda la transmisión en la mañana, y nos dijeron vayan a almorzar y vuelven. Jimena, tú vuelves, haz una edición especial del Jaque Mate. Ok. Vuelvo, llamo a Ierko Illich, Karen Longarí, que estuvo un rato antes, se fue, llamo a Carlos Borch, todo bien. Al entrar al canal, se me acerca un joven, un joven, no sé, 19 años tal vez, jovencito, y me dice, fulano de tal, ya pagó, por ti, por tu cabeza, esto no te la perdono. Entré al canal temblando y dije, ya, estoy acá adentro, vamos, sigamos, llamaré a mi esposo, veremos como equipo, como hacemos. Y mientras íbamos haciendo el programa, empieza a llamar gente, y nos dicen, están movilizando gente, camino al canal. Me mandan un mensaje de un teléfono del exterior, y me dicen, esto lo provocaste tú, y no te lo vamos a perdonar. ¿Quién pagó por tu cabeza, Jimena? ¿Quieres decirlo? No, porque todo está en investigación, y porque en algún momento esto se va a dar. Ese momento, antes de que empiece el programa, llega Jerko Illich, todos, era muy duro, porque tuvimos que apagar las luces, y el jaque mat iba a salir en un ladito, con las luces del programa y demás. Lo llamamos al director, le decimos, hay estas amenazas, la gente, la producción entera, operaciones, dice, por Dios, esto está muy duro. Y el director nos dice, ya, ya, chicos, vayan a cuidar a sus familias, hagan lo que puedan. Porque él también tiene su familia, todos. Yo hasta ahí no sabía lo que le había pasado a Casimira, ni al doctor Albarracín. Estaba ya por salir del canal, vuelvo, y entra una persona X, una mujer, y me dice, tranquila, acá hay un operativo de salida. Y yo, ah, sí, sí. He salido mil por horas, con dos personas más del canal, hemos llegado a un lugar, luego de ahí he estado 15 minutos, 20 minutos, a otro lugar, y de ahí empezaron a separarnos a los compañeros. Y a mí me tuvieron, sin ver a mi familia, cuatro, cinco días, cambiando de lugar cada, lo máximo que he estado ha sido un día, creo, en un lugar. Pero estas personas fueron, yo en mi cédula de identidad, ya tengo una dirección antigua, en el CEGIP. Y fueron a buscarme esa dirección. Uy, 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 uy. Ahí fue cuando el Ministerio de Gobierno advierte que yo corría peligro, que mi vida estaba en peligro. Esas dos personas, que fueron identificadas por cámaras y todo, porque estaban buscando, además, a, no sé, pues tendrán los sistemas de inteligencia, cómo ubicar a las personas. Las encuentran a una cuadra de la casa donde yo estaba, después de tres casas más, donde yo había estado. Y las encuentran ahí. Y dicen, tienes que salir de acá y a partir de ahora estás separada nuevamente de tu familia, porque ese día yo volví a ver a mis hijos. Entonces estaba poniendo en riesgo la vida de las personas que me ayudaron en ese momento. Y ahí ya tuve que correr, tuve que salir. Jimena, tu carrera periodística sin duda alguna va a estar marcada por este momento en tu vida. Va el aplauso y nuestro reconocimiento a tu labor como periodista, Jimena Galarza. La entrevistadora entrevistada hoy. Sí. Sabes, muchas de las noches que puedo te veo, muchas de las noches, pero me encuentro hoy con una mujer sensible. No eres así en la pantalla cuando entrevistas. No, trato de estar bien, acomodadita, tranquila, pero hay momentos en los que no puedo, ¿sabes? Como ser humano te quiebras. Y en la tele, o sea, no sé, habrán estrellas en la tele, pero hay periodistas como tú y yo, o sea, seres humanos, que no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo. Quiero decir algo más. Esa entrevista con Ethical Hacking estuvo hasta el último segundo en un secreto absoluto, en una reserva absoluta. Ese ya fue un trabajo que me costó personalmente muchísimo hacer, porque ¿cómo contactabas a la empresa encargada del hacking que tenía un contrato confidencial y que no estaba en Bolivia? Buscarlo al indicado, decirle, hablarle con el corazón y decirle, por favor, va a morir, gente. Necesitamos tu informe ya. Esa fue, creo, también la más difícil. No sé si tuvo el impacto ante la sociedad tan fuerte. Pues claro, claro. Pero legalmente sí fue. Fue uno de los puntos sobre las IES. Con eso, en lo que dicen...